Muy buenos días hermanos y hermanas, hoy te traigo los salmos más poderosos para el dinero. Entrégate al poder de los salmos, libera todas tus preocupaciones y tan solo concéntrate en la palabra del Señor. Salmo 22, grito de angustia y canto de alabanza. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos y no vienes a salvarme? ¿Por qué no atiendes mi clamor? Dios mío, te llamo de día y no me respondes, te llamo de noche y no hallo reposo. Tú eres santo, tú eres rey, tú eres alabado por Israel. Nuestros padres confiaron en ti y en ti confiaron y tú los libraste. A ti clamaron y fueron librados, en ti confiaron y no quedaron en vergüenza. Pero yo soy más gusano que hombre, un ser despreciable del que todos se burlan. Los que me ven se burlan de mí, me hacen muecas, sacuden la cabeza y dicen. Este puso su confianza en el Señor, pues que el Señor lo salve. Que venga el Señor a librarlo, ya que en él se complacía. Pero eres tú quien me dio la vida, eres tú quien me infundió confianza, desde que era un niño de pecho. Antes de nacer fui puesto a tu cuidado, aún estaba yo en el vientre de mi madre y tú eras ya mi Dios. No te apartes de mí, que me cerca la angustia y nadie viene en mi ayuda. Mucha gente poderosa me rodea, son fuertes como toros de bazán. Como leones feroces y rugientes, abren sus fauces dispuestos a atacarme. Me voy diluyendo como el agua, tengo todos los huesos dislocados. El corazón dentro del pecho se me derrite como la cera. Tengo seca, muy seca la garganta. La lengua se me pega al paladar, me has lanzado al polvo de la muerte. Me ha acercado una banda de malvados, me tienen rodeado como perros. Han taladrado mis manos y mis pies. Puedo contarme todos los huesos mientras ellos se regodean al verme. Echan a la suerte mis vestidos y se los reparten por sorteo. Pero tú, Señor, no te alejes, tú eres mi fuerza, ven pronto en mi ayuda. Rescata de la espada y de esos perros la única vida que tengo. Sálvame de las fauces de esos leones. Líbrame de los cuernos de los búfalos. Anunciaré tu nombre a mis hermanos. Te alabaré en medio de la comunidad. Ustedes, los que temen al Señor, alábenlo. Descendientes de Jacob, denle gloria. Hijos todos de Israel, adórenlo. El Señor no rechaza al afligido, no desprecia a los que sufren, ni esconde de ellos su rostro. Cuando a él claman, les responde. Yo lo alabaré en medio de la comunidad y ante los que le temen cumpliré mis promesas. Los pobres comerán y quedarán satisfechos. Los que buscan al Señor lo alabarán y tendrán una larga vida. Todos los rincones de la tierra invocarán al Señor y a él se volverán. Ante él se inclinarán todas las naciones. El reinado es del Señor y él gobierna a todas las naciones. Todos los poderosos de la tierra lo adorarán. Todos los mortales le rendirán pleitesía. Todos los que no tienen vida propia. Las generaciones futuras le servirán y hablarán del Señor a la generación venidera. Se dirá a los que aún no han nacido que el Señor es justo en todo lo que hace. Cierra tus ojos y pídele al Señor todo lo que deseas para tu vida. Hazlo con mucha fe. Y si deseas reforzar aún más tu petición, escríbelo en los comentarios mientras escuchas el siguiente Salmo. Salmo 144 Oración por la prosperidad del pueblo Bendito seas Señor, mi roca, tú me entrenas para la batalla, fortaleces mis manos para el combate, tú eres mi castillo de misericordia, mi fortaleza, mi libertador, eres mi escudo y en ti me refugio, tú haces que los pueblos se sometan a mí. Señor, ¿qué son los mortales para que te preocupes por ellos? ¿Qué son los seres humanos para que los tomes en cuenta? Los mortales son una ilusión pasajera, su vida pasa como una sombra. Señor, inclina los cielos y desciende, toca los montes y hazlos humear. Dispersa con tus relámpagos a mis enemigos, lanza contra ellos tus dardos de fuego y confúndelos. Extiende tu mano desde las alturas y rescátame del mar porque me ahogo. Líbrame del poder de esos extraños cuya boca dice cosas sin sentido y cuyo poder es un poder falso. Señor, voy a dedicarte un canto nuevo, lo cantaré al son del arpa y del salterio. Tú eres quien da la victoria a los reyes, tú libras de la espada a tu siervo David. Rescátame, líbrame del poder de gente extraña, cuya boca dice cosas sin sentido y cuyo poder es un poder falso. Que nuestros hijos en su juventud crezcan como plantas vigorosas, que nuestras hijas sean hermosas como las columnas labradas de un palacio. Que nuestros graneros se llenen y rebocen con toda clase de grano. Que nuestros ganados en el campo se multipliquen por cientos y miles. Que nuestros bueyes resistan el trabajo, que no nos tomen por asalto ni nos lleven cautivos, ni haya pánico en nuestras calles. Dichoso el pueblo que tiene todo esto. Dichoso el pueblo cuyo Dios es el Señor. Señor, vuelve a cerrar tus ojos y toma aire profundamente. Libera todas tus preocupaciones, libera todas tus tensiones, mientras escuchas el último salmo. Salmo 91 A la sombra del Omnipotente El que habita al abrigo del Altísimo y se acoge a la sombra del Omnipotente Dice al Señor, Tú eres mi esperanza, mi Dios, el castillo en el que pongo mi confianza. El Señor te librará de las trampas del cazador, te librará de la peste destructora. El Señor te cubrirá con sus plumas y vivirá seguro debajo de sus alas. Su verdad es un escudo protector. No tendrás temor de los terrores nocturnos, ni de las flechas lanzadas de día. No temerás a la peste que ronda en la oscuridad, ni a la mortandad que destruye a pleno sol. A tu izquierda caerán mil y a tu derecha caerán diez mil, pero a ti no te alcanzará la mortandad. Tú lo verás con tus propios ojos, tú verás a los impíos recibir su merecido. Por haber puesto al Señor por tu esperanza, por poner al Altísimo como tu protector. No te sobrevendrá ningún mal, ni plaga alguna tocará tu casa. El Señor mandará sus ángeles a ti para que te cuiden en todos tus caminos. Ellos te llevarán en sus brazos y no tropezarán tus pies con ninguna piedra. Aplastarás leones y víboras, pondrás tu pie sobre leones y serpientes. Yo lo pondré a salvo porque Él me ama. Lo enalteceré porque Él conoce mi nombre. Él me invocará y yo le responderé. Estaré con Él en medio de la angustia. Yo lo pondré a salvo y lo glorificaré. Le concederé muchos años de vida y le daré a conocer mi salvación. Te deseo un feliz año lleno de prosperidad y que el dinero abunda en tu vida. Si te ha gustado este video, por favor dale un pulgar arriba y compártelo. Suscríbete al canal para recibir cada día una oración poderosa. Y recuerda que ser feliz es un derecho que tenemos al nacer.